Radio superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, 17 años de llegar a tu sentido y sensibilidad auditiva. Radio superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Margarita, yo te sueño cada día, dime cómo yo sabría, si esperando estás por mí. Yo no quiero ser de los que dicen, te recuerdo, pero soy, lo soy. Y ustedes están escuchando esta melodía con la música del pasado que llega en directo a tu sentido y sensibilidad auditiva. A este micrófono, su servidor y amigo, Cornelo Merlin Cruz, que le saluda en este espacio de SMC Identidad Cultural. Y aquí estamos en la cabina de SMC Identidad Cultural, donde tengo a mi mano derecha al profesor Gabriel Díaz Ramírez, conductor titular de este programa. Ya saben ustedes que yo, siempre como en el chisme, metiendo mi cucharota, ¿no? Y enfrente de mí tengo a una hermosura de mujer que, pues yo ni quisiera hablarles porque nada más quisiera yo estarla viendo. Y no sabe usted qué estoy degustando, ¿no, hombre? Me estoy degustando algo sensacional que ahorita les voy a comentar. Les voy a dejar este pedacito de la voz de Enrique Guzmán porque sé que a muchos les hace vibrar su corazoncito. Están escuchando Lo Sé con Enrique Guzmán. Si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, va dedicado para ya saben quién. Sí. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oírás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes, vida mía, déjame enseñarte Que si alguien te ha querido y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy, lo soy, lo soy Ay, 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 corazón, ese sí me dolió, ¿no? Y ustedes muchos pensarán, digo, bueno, pues si es SMC Identidad Cultural, el rescate de la identidad cultural Pues por qué empezamos con estas rolas que llegan así y que duelen, ¿no? A ver, decimos que nos duelen, que nos llenen Y por eso me estoy degustando de un deliciosísimo mezcalito de rosas, de pétalos de rosas ¡Qué nombre! Ya me tienen en otro nivel Pero yo sé, mira, me está viendo aquí Juanita Y me ve así como diciendo, ay Merlín, estás locatario, ¿no? Juanita, fíjate que esta rola, con que iniciamos Identidad Cultural Me llegó, y como me llegó, ahora sí quiero chupar O sea, sí quiero mezcalear, pero hasta decir basta Este, ¿tú crees que esté bien? Pues no, creo que le importe mucho mi opinión, ¿verdad, licenciado? Pero bueno Pero yo quiero chupar Cada quien con sus formas, ¿no? De disfrutar de esta bonita tarde aquí en Oaxaca Calurosa, ya nos está llegando el calor, ¿verdad? Ha hecho un calor, que qué bárbaro Si se te antoja el mezcalito, el agua de jamaica, de horchata Un tejatito aquí con su espumita bien rico Y pues sí, pues a disfrutar Si ahorita se le antoja, pues adelante No creo que me haga caso, pero bueno Fíjate que viendo este tema de que ahorita me estoy tomando un mezcalito deliciosísimo Hay una situación que existe, creo que nada más en nuestro país En el que tú como mujer, si te tomas unos mezcales A veces el clásico machismo mexicano es Ah, es que es borracha, ¿no? Le encanta Pero yo creo que tiene otra tesitura, ¿no, Juanita? Sí, bueno, ahí justo entra esta cuestión de la identidad, ¿no? También depende en qué lugar, en qué región, en qué pueblo estés Pero realmente el mezcal en Oaxaca es algo más realmente abrazado culturalmente O sea, te lo puedes tomar por muchas cuestiones religiosas De festividad, de convivencia, ¿no? Entonces va a depender también en dónde estés De que te vean bien o mal Pero yo al menos en las comunidades que he visto En qué estado Normalmente la mujer sí se le permite O ella misma se permite Tomar un mezcal O ya aquí, pues en la ciudad Por gusto ya muchas también tomamos un mezcal Sabemos degustar un mezcal, ¿no? Sí Y que claro que hay quien te ve mal Y demás Pero también es bastante bien aceptado En las comunidades, creo, ¿no? Incluso a veces como por una cuestión curativa, ¿no? Pero además fíjate que el mezcal A reserva de que ahorita platiquemos con el profesor Gabriel Fíjate que el mezcal Tiene muchos simbolismos Importantísimos Y sobre todo aquí en Oaxaca En estos 570 municipios Hay muchos municipios Yo creo que el 90% de los municipios En donde antes de que le des un trago a tu copa de mezcal Dejas caer un trago, vamos a decirle O una gota de mezcal a la tierra En la cual le agradeces que vas a tomarte eso, ¿no? O sea, tiene muchos simbolismos No es nada más es Pues me voy a tomar el mezcal porque quiero chupar, ¿no? O el clásico que existía hace un tiempo Peyorativamente hablando En que decías Oye, nos tomamos un mezcalito Pues que soy albañil, ¿o qué? ¿No? Y ahora tomarte un mezcal Es glamour Es algo que te cuesta ¿No? Entonces ahora Los que antes decían Que si eras albañil Ahora resulta Que son los que se toman mejor un mezcal En lugar de un whisky O un champagne, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, no, Juanita? Sí, también que ahora hay un mercado Y toda Bueno, hubo mucho interés, ¿no? En la cuestión empresarial De ver al mezcal justamente, ¿no? Entonces tiene ahora Híjole, para todos los bolsillos, ¿no? Ya hay como variedades de sabores Incluso También hay un mezcal más comercial Que está muy suavizado Para que lo puedan tolerar Los que no están acostumbrados A este tipo de bebidas Pero obviamente la gente Que pertenecemos aquí a Oaxaca Que estamos familiarizados Pues es que, ¿sabes? Encontrar la diversidad, ¿no? Cada comunidad tiene un sabor muy especial del mezcal Y lo que decías de darle un poquito a la tierra Es como Te doy un poco de lo que tú me das Pero seguro que el profe Gabriel Tiene mucho más que contarnos El que está mucho más metido Y le encanta investigar Respecto a esto, ¿no? De por qué se le da un poquito a la tierra Pero es bastante En muchos lugares lo vemos, ¿no? Que vas a la comunidad Y un chorrito a la tierra Un chorrito Yo, mi papá me acuerdo que eso hacía Agarraba su mezcalito ¿No? Y un chorrito a la tierra Y lo otro también Cómo pruebas el mezcal Desde que lo hueles Lo juegas en el vasito Ves la textura Y yo Yo digo que también hay que ver Cómo se lleva cada mezcal contigo Tienes que ver si hay química o no Contigo y el mezcal Pero esa ya es mi teoría, ¿verdad? Entonces, bueno Pues eso es lo que yo pienso Bueno, este La neta es que Es que, Juanita Pues es borracha, ¿no? Ay, no ¿Qué va a decir mi auditorio? No, no, no Claro que no Me sabe algo Yo aquí tengo mi tecito Y no, y viera usted Y no, en serio, ¿eh? Acaba de darle un sorbo a su té de limón Qué barba, ¿no? Pero bueno Sí, y además la invitó Lucy Y dice Ah, nada más porque la invitó Lucy Si no, si estuviera con los mezcales Ya la conozco Bueno Y aquí estamos con el profesor Gabriel En la cual indiscutiblemente Yo sé que él les va a dar Un concepto muy importante De la cuestión de El por qué El disfrutar el mezcalitos Este No porque sepa mucho Porque es un borracho como yo Mi querido profesor Ahorita que estamos degustando En este Y como les decía yo Muchos se van a preguntar Bueno Si es un programa De identidad cultural Por qué estar hablando Del mezcal Por qué la música que se pone Y todo Porque también el mezcal es cultura, profesor O a lo menos lo veo yo así Ahora sí que Avientese usted Usted que es conocedor de este asunto Bueno La identidad cultural Es aquello Como lo dice la palabra Que identifica A un pueblo No hablemos de Oaxaca Hablemos de todo el país O del mundo Entonces cuando en un país Se produce queso Pues el queso Es lo que representa A ese país Porque es productor O como en Europa Algunos países que producen vino O cerveza En Alemania Por ejemplo Sí, claro Es la identidad de Alemania Entonces Si hablamos de Baja California En el norte De la República Mexicana Que es donde Tienen unos viñedos Fantásticos En el Valle de San Quintín Y toda esa parte Si hablamos de Aguascalientes Eso es una identidad cultural Sus vinos Si los trasladamos a Oaxaca Lo que identifica a Oaxaca En cuanto a bebidas tradicionales Hablemos de eso Pues es el mezcal Por lo tanto Si se le puede considerar Al mezcal Como una identidad cultural Es lo que identifica a Oaxaca En cuanto a sus bebidas Así como identifica El chocolate El mole En su gastronomía La guelaguetza En su danza También la parte En esta parte Pues el mezcal Es una parte Fundamental e importante Que identifica a Oaxaca Mucha gente Que viene del extranjero O del país Y visita Oaxaca Lo primero que pregunta Aparte de comida Es donde puedo conseguir Un mole mezcal Por lo tanto Si se le puede considerar Como identidad cultural Del estado de Oaxaca Indiscutiblemente profesor Porque Hay algo que siempre A su servidor Le ha permeado En el que Dicen Oaxaca El mezcal Pero Lo toman Desde el punto de vista Placer Desde el punto de vista Y hablemoslos Claro Como hablamos Los mexicanos Lo ven desde el punto de vista Pues que El mexicano Es pedote O sea que es borrachote Que le gusta Pero Una cosa Es tomarse Por ejemplo Unas cervezas Un whisky Que muy raro A veces Quienes tienen la posibilidad Se lo toman Mucho menos Un champán Porque Pero el mezcal Es Es algo Que representa Desde hace mucho tiempo Esa identidad cultural Si Hace rato Lo comentaba yo Con Juanita Que le decía yo De que Hace algunas décadas No muchas Uno Le decía a alguien Vamos a tomarnos Un mezcalito Pues que soy albañil O sea Siempre El peyorativo Y bueno Yo lo que montaba A ver Por qué tan peyorativamente Es que soy albañil Si no existieran los albañiles Pues no tuvieras casa ¿No? O sea Son los que construyen A ver Pero de repente Toma un boom El sector mezcalero Y ahora una botella de mezcal Te viene costando a veces Hasta cinco mil O siete mil pesos Sí Y se la compra El sector glamour Que antes decía Pues que soy albañil Entonces ahorita Por ejemplo Estoy disfrutando yo De un deliciosísimo mezcal Que se denomina Pétalos de rosa Que no saben La envidia Que les puede dar Porque está servido En una copita Así como de vidrio cortado Este Tiene un color Precisamente Así como Tipo violeta Y un sabor Sensacional Y que además Pues bueno Quien quiera probar Este mezcalito De pétalos de rosa Pues puede ponerse En contacto Con el profesor Gabriel Y se los va a dar O también con Juanita Porque Juanita Ah no Perdón Juanita Estás tomando té ¿Verdad? Sí Sí, sí Ella Muy correcta No No Pero viera usted No hombre Ya después le cuento Entonces Entonces El mezcal También es cultura Profesor Pero comentémosle A nuestro auditorio Porque muchos Se preguntarán Ay no man ¿Cómo va a ser El mezcal cultura? Por supuesto Que es cultura Bien Es un tema Es un tema muy interesante Y mucha gente Que nos da la oportunidad De De escucharnos O de Perdón Perdón De escucharnos O de Es que Perdón Es que le llaman Al profesor Su cinto de admiradoras Sí Le marcan Su cinto de admiradoras Porque no creo Usted tiene Estamos en un programa En vivo Pues estamos recibiendo Y reciben Las llamadas Así es de que Cuando estemos en vivo Como dice el profesor Usted nos puede llamar Con mucho gusto Ya les daremos El número telefónico Para el cual nos puede usted Llamar cuando estamos en vivo Y este Y ahorita el profesor Pues ahí Sus admiradoras No lo dejan Recibe como Veinte mil llamadas En el día Pero bueno Ya quisiera yo ser con él Pero en fin Ok A ver Continuando Perdón Agradecemos a la persona Que nos llamó Precisamente Para preguntar Acerca del mezcal Bueno Déjenme decirles A todos ustedes Que este es un tema Muy 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 importante Que tenemos que Hablar Con todos ustedes Con la gente Que nos da la oportunidad De escucharnos En realidad El mezcal No solo Identifica Oaxaca El mezcal También identifica A otros estados De la república mexicana Últimamente Ha estado Un poco En controversia Esa parte De la denominación De origen Del mezcal Que varios estados De la república mexicana Pues pelean Por esa denominación De origen En realidad Hay varios estados Que junto con Oaxaca Producen mezcal Y por cierto Muy buenos mezcales Por ejemplo Puedo hablar De Querétaro Que hace algunos años En un evento Muy importante De mezcal Querétaro Ocupó el primer lugar Obviamente Por cuestión De ego A los oaxaqueños No les gustó No les gustó Mucho Esa 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 distinción Pero Hay varios estados Que han producido Mezcal Inclusive Históricamente Hablando Hay indicios Hay Datos Que hablan De que Inclusive Cuatrocientos años Antes de Cristo En el estado De Tlaxcala Ya se producía Mezcal Ya había gente Que se dedicaba A la destilación Y elaboración Del mezcal Ah caray Si Cuatrocientos años Antes de Cristo No Oye Cuantos borrachos Ha habido Desde antes No Entonces No son nuevos No son nuevos Ahora Últimamente O sea La gente A nivel mundial Ha entendido Y se ha dado cuenta De que El mezcal Es una de las bebidas Más puras Que existe En el mundo Anteriormente Como usted Atinadamente Lo dijo Cuando te decían Te tomas un mezcal Casi cada Las personas Decían O utilizaban Términos No tan Positivos Acerca del mezcal Como usted dijo Ni que fuera Albañil Ni que fuera Pobre Es un Un término Muy común En el mexicano Ni que fuera Pobre Y el mexicano Piensa que Con tomarse Un whisky O un coñac Pues está Subiendo De categoría Cuando muchos De los mexicanos No nos ubicamos En la realidad Y tenemos Que ubicarnos En qué nivel Estamos Socialmente ¿No? Socialmente Hablando Bueno Pero dejemos A un lado El tema social En ese aspecto De la De la denominación De De que si eres De la alta Baja O media Eso no No tiene Nada que ver Con el mezcal El mezcal Simplemente En la actualidad Es una de las bebidas Por no decir La bebida Más Pura Que existe En el mundo Y últimamente Se ha cotizado Tanto Que en muchos Estados de la República Mexicana Inclusive en muchos Países del mundo Se consume mezcal Hay una gran cantidad De empresarios En Oaxaca Y en algunos Estados de la República Que ya no se Preocupan tanto Por vender mezcal Aquí Dentro de su Estado Dentro de su País Se preocupan Más Por exportarlo Que es lo que Habla de esto De que el mezcal En estos momentos Ocupa un lugar Preponderante A nivel Nacional Y mundial Por la calidad Por la calidad De lo que De lo que Implica El ser un buen Mezcal Hablemos de un buen Mezcal Hay algo muy Interesante Yo recuerdo Y ya saben Merlín siempre Con el Sintiéndose el Yoyo O sea Yo esto Yo aquello Yo recuerdo Hace En el 2018 Tuve la oportunidad De platicar Con Pepe Uno de los Empresarios Y socios De Mezcal Oro De Oaxaca Y es El tercer Catador A nivel Mundial Reconocido Si José López García Que es el tercer Catador a nivel Mundial Reconocido Y él me comentaba De que en una Cata En un evento De cata Que hicieron Precisamente En Francia Es donde Se reconoce Al mezcal Ya como Bebida Fina Entonces Al reconocerse Al mezcal Como bebida Fina O sea En términos Llanos Reconocen Al mezcal Que si es Una bebida Que sabe Sabrosa Pues no Y de que vale La pena Que esté En las mesas Del glamour No Entonces Estuvo Por encima Del coñac Estuvo Por encima Del champán No A partir De entonces El mezcal Da un boom Uff No Entonces Aquí Es Ese otro Asunto Y aquí De lo que me ha comentado El profesor Gabriel Juanita Viene este aspecto Que siempre tocamos En nuestro espacio De radio superación Y en este De identidad cultural Porque el mezcal Es cultura Aparte de la música Que le ponemos Es muy interesante A ver Porque estamos En un México Que tendremos Que hablarlo claro En el México Del machismo Porque sigue existiendo ¿No? Eso es indiscutible A ver Juanita Tú como mujer ¿Cuál es el sentir De alrededor Y sobre todo Del aspecto masculino Y también del femenino Porque a veces No hace el femenino Que el masculino De que Juanita Pues le gusta Tomar mezcal Y lo primero Que dicen Ah sí Es que es borracha ¿Cuál es el verdadero Concepto De degustar En la mujer De un mezcalito? Sí Pues yo creo que más No tiene nada que ver Justo con géneros ¿No? Con ser mujer o hombre Exacto Simplemente Este No creo Ni siquiera En mi contexto Creo que es O sea Actualmente Es como No creo que hay El comentario De que borracha Tal vez de alguno De algún sector Puede ser Pero no No creo que es el caso Yo creo que el mezcal Realmente es algo Es una bebida Pues como cualquier otra ¿No? Todos tenemos gusto Y con el simple hecho De tener la capacidad Del sentido del gusto Pues podemos disfrutar De un sabor Y además de todo lo que implica El proceso Porque o sea Es un sabor muy especial Incluso muchas veces Tiene una connotación espiritual Porque quieras o no Te da un tipo de relajación O te conecta Para estar más alegre O diferentes situaciones ¿No? Ahorita Bueno No sé si me salgo del tema O voy sobre lo mismo Deja Ver si ordeno mis ideas Pero Ahorita que decía El profesor Gabriel De lo antiguo que es ¿No? De tantas bebidas Porque si hay bebidas Algo que creo que es muy importante Resaltar Es que como seres humanos Nos vamos moviendo De un lugar a otro Entonces si yo Tengo como En mis costumbres Tomar un mezcal Y me voy a otro lado Seguro que me lo llevo Y seguro que se lo comparto A alguien más Y eso es lo que pasa mucho En esta cuestión de identidad Y de la cultura Se va moviendo O sea Esta cuestión de origen Pues es muy difícil Porque los seres humanos Nos movemos Y nos llevamos Lo que nos gusta A los lugares A donde vamos Entonces es como Es como decir Pues el oaxaqueño Solo es de Oaxaca Pero o sea Vemos oaxaqueños En muchos lados Y no porque estés en otro lado Ya no eres de Oaxaca Yo creo que con el mezcal Pasa igual Simplemente que cada lugar Se apropia de diferentes formas Hace suyas las cosas En este caso Pues el mezcal Yo creo que seguro Es distinto De tomarte un mezcal En Oaxaca Donde vas a cualquier comunidad En casi todas las comunidades Vas a encontrar el mezcal Producido por ellos mismos Con sus propias formas Porque no hay Comuna en específica Hay muchas maneras En Sola de Vega No se prepara igual que No sé O sea Hay muchas formas artesanales En que se hace el mezcal Y yo creo que Es interesante ver Cómo justo entre esta cuestión cultural Cada quien Qué ideas tiene alrededor Desde el proceso De cómo se hace Hasta lo que significa Para ellos consumirlo Porque en cada comunidad Tiene un significado Es como nosotros Es como hace rato Platicábamos Hay quien dice Yo me tomo mezcal Porque estoy triste O para festejar Porque estoy contento Pues en las comunidades También se ocupa mucho En las fiestas Pero también se ocupa En los funerales Nos ayuda Y nos acompaña Colectivamente A hacer un tipo De catarsis O de acompañamiento O de desinhibición De soltar la emoción De disfrute Que a veces No nos lo permitimos Estando en nuestros Cinco sentidos Y que seguramente Ahí entre una cuestión espiritual Que nos permite Justamente Como aligerarnos Y disfrutar Y disfrutar Entonces Más allá de Justo esta cuestión De pelear de dónde Y la denominación De origen Que está fuertísima Y que sí De verdad que hay unas cosas De que cada quien Va a defender Que es de ellos ¿No? Claro, claro Sí, o sea Esa parte Ya le doy la palabra Este Y justamente Yo creo que más allá De eso Es algo que Y más allá del género El mezcal Es algo que puedes disfrutar Por el simple hecho De tener el gusto ¿No? Y que a cualquiera A mi mujer A hombre A quien sea Lo vamos a degustar Y va a causar algo Que nos hace sentir bien ¿No? Nos ayuda a relajarnos O diferentes cosas A cada quien Y entonces No tiene nada que ver Ni de dónde eres ¿No? Ni de Ni quién Si mujer o hombre Simplemente es algo Que ahí está Que tiene una historia Como lo comentó El maestro Gabriel Y que indudablemente Con nuestros sentidos Un programa de identidad cultural Directa al corazón A que nos haga reflexionar En que si vale la pena vivir Espéreme el siguiente dato En Yagul Aquí en Oaxaca A unos A unos 30 kilómetros De la capital del estado Hay indicios De 10 mil años Antes de Cristo ¿Sí? Ah, sucede De que ya se encontraron Indicios De De pencas de maguey Machucadas O masticadas ¿Sí? Con esa antigüedad Más no se encontraron Objetos de destilación Hago la aclaración Claro No se encontraron Objetos de destilación Pero si se encuentran Indicios de pencas de maguey Entonces para que vean Ustedes la antigüedad Del mezcal Y otra de las cosas La cuestión del proceso De destilación También se da Porque en la ruta Del galeón filipino Que llegaba a México Hace muchos siglos Venían los filipinos Los esclavos filipinos Y hacían una mezcla De la palma del coco Así que le llamaban tuba A una bebida Que le llamaban tuba Ajá Entonces puede ser Que también El origen del mezcal Se haya originado Entre el intercambio De culturas De los filipinos Los esclavos filipinos Que enseñaron El proceso de destilación De la tuba Y que posteriormente Compartieron con los mexicanos Y que ellos Lo utilizaron Ya que en el proceso De destilación Del mezcal Usted también hablaba Del por qué En Oaxaca Al menos en Oaxaca En algunos pueblos No en todos Se Primero se Depositan Algunas gotas Exacto A la madre tierra Mi pregunta es esta Mi pregunta es esta De donde vienen Todas las plantas De donde germina Todo De la tierra De la tierra Entonces como todo germina De la tierra Tenemos nosotros Que agradecer A la tierra Lo que nos brinda Llámese Lámese maguey Llámese maíz Lo que sea Lo que sea Pero todo nos lo da Y Juan Y Juan Eso es lo que También Atrae mucho Al turismo A Oaxaca Porque es la única entidad En sus comunidades Donde les llama Mucho la atención Que por qué Digo Yo lo he escuchado Y por qué tiran El mezcal No No lo tiran Es un concepto De cultura En la cual Se le está Agradeciendo A la madre tierra El haber proveído Lo que van a disfrutar Y este es algo Muy sensacional No yo creo que este programa No nada más Nos da para ahorita Sino para mucho Mucho tiempo más En los temas Que hemos Pues hemos tocado Pero viene El momento De disfrutarles A ustedes Una rolita O no Hoy Hoy me la paso Así bien relax Porque este Luchi No este Me va a dar Mis cuescos Ni me va a regañar Porque Hoy Este Le tocó descanso No Este Aunque de lejitos La estoy viendo Y este Y me está Dando envidia Porque no sabe usted Que está tomando Y no me quiere dar Pero bueno No Está Está en otro Está en otro tenor Luchi Así es de que A ella le toca El próximo programa Solita No A ella le toca El próximo programa Solita Para que desquitemos O sea Porque tiene que Desquitear la chamba O no Juanita ¿Verdad? Aquí se desquita la chamba Ok Bueno Déjenme buscar Aquí Para seguir Platicando Ya platicamos Del mezcal Ahorita Obviamente Vamos a Hablar De otras De otros Temas Pero Aquí estoy Buscando Algo que les Llegue A ustedes En directo A sus Sentimientos Y su Sensibilidad Y sentido Auditivo Vamos a ponerles Una salsita ¿Qué te parece Juanita? Una salsita Para así como Para Pipiriguau ¿No? ¿Verdad? Entonces ¿Qué te parece Si les ponemos En la Interpretación De Edwin Esto que se llama Solamente Tú ¿Te parece Correcto? Vamos a escucharla Como de que no Bueno Ok Entonces Vámonos con Solamente tú Con Edwin Aquí En SMC Identidad Cultural Esto es Solamente Tú Dedicada A tú Ah no Es dedicada A ti ¿No? Sí Ok Vámonos Con esta salsita El futuro De la salsa Edwin Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré Mi vida Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintado de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte con tu luz Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintado de colores Pintado de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas Navego entre las olas Y tú Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintao de colores mi mañana solo tú Navego entre las ondas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú, y tú Regala la estrella tú Vitor White Edwin El futuro de la salsa Regala la estrella tú Regala la estrella tú Tú, y tú, y tú Regala la estrella tú Radio Superación Médicos de los grupos vulnerables y la ciudadanía Con la música que te lleva al pasado Margarita Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Te esperando estás por mí Está usted escuchando Que nos agarraron en la plática aquí Fuera de transmisión Pero bueno, ahorita me estaba diciendo El profesor Gabriel Que la siguiente Buscáramos una así Así como de borrachos Entonces Yo realmente como no sé de eso Entonces pues no sé qué melodía puede ser Este Yo regularmente Pues es simplemente Ir al Rosario de las seis de la mañana La misa del mediodía Y pues ahí este Dedicarme a platicar con el padre A las ocho de la noche No sé qué es eso Pero bueno Precisamente aquí recibimos un mensaje Que estaba yo leyéndolo Reciban un saludo cordial De nuestro amigo Daniel Arias Villalba Ahí en Mar de Plata, Argentina Este Y en donde nos dice que A él le gusta mucho En versión salsa Algo de Robert Arram Armas y los conquistadores De darte un beso ¿Se las ponemos o no se las ponemos? Por supuesto que sí ¿No? Ok Mi estimado Mi estimado Daniel Daniel yo sé que nos estás escuchando Te vamos a poner Darte un beso Y eso porque Este Eres nuestro amigo ¿No? Si no Me cae que no te la ponemos ¿Eh? Pero bueno Vamos a ponerle a Daniel Darte un beso Y Después de esta melodía Vamos a platicar Porque Vienen las preguntas acá De que Si en realidad El mezcal es cultura Claro que es cultura ¿No? Y tenemos que platicar Muchas cosas más ¿No? Ok Vamos a dedicarle esto A nuestro amigo Daniel Y por supuesto A quienes nos están escuchando Ahora como siempre Su servidor lo ha manejado Gracias a la tecnología Que nos escuchan En todo el mundo Pero de manera muy concreta Que nos hacen el gran favor De retransmitir nuestros programas Allá en Mar de Plata Argentina En Buenos Aires Argentina En Tegucigalpa Allí con Celeste En Honduras Por supuesto Con nuestro amigo Mahir Allí en Azerbaiyán En la República Antigua Soviética Y por supuesto En Nueva York Allí con nuestro amigo Este Memo Cárdenas Que por cierto Aquí tengo enfrente A Lucy Ya le voy a pasar La copia del mensaje Lucy Te manda un gran saludo Memo Cárdenas Nuestro amigo Director General De la Alianza Internacional De Radio En Nueva York Que te manda Una gran felicitación Por las veces Que has participado Y que se ha reproducido Nuestro programa Allí en Nueva York Un gran saludo Y por supuesto Que a nuestros amigos De Chicago Y Linoise Allí es de que Vamos a escuchar En la versión salsa Darte un beso Y regresamos A seguir platicando Con Juanita Y con nuestro conductor principal El profesor Gabriel En esto que es SMC Identidad Cultural Así es que Aquí viene Robert Armas Y Los Conquistadores Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagas el sol Para encender Para amanecer O hablar en portugueso Aprender a hablar francés O bajas la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Sin regalarte mis mañanas Sin regalarte mis mañanas Sin regalarte mis mañanas Para calmar tus miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Quedarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo No quiero que te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Por ti hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer O hablar en portugueso Aprender a hablar francés O bajas la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Sin regalarte mis mañanas Sin regalarte mis mañanas Sin cantar para calmar tus miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero Darte un beso Quedarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo No quiero que te falte nada Y dale salsa Darte un beso Yo solo quiero darte un beso Un besito de amor Solo quiero darte un beso Que te llegue hasta el alma Y te haga perder la calma Yo solo quiero darte un beso Eso, eso, eso Dame un beso, Juan Yo solo quiero darte un beso Y llevarte a conocer el cielo Y ahora, dale sabor Y dale mambo Oye, me robe Tú sabes como duermo Con mi canto Yo solo quiero darte un beso Sin regalarte mis mañanas Sin cantar para calmar tus miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quedarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo No quiero que te falte nada No Un beso Y después de darte un beso Bueno, tiene un buen tiempo Que no te lo doy, ¿verdad? Pero, este Pues bueno Por lo menos me ilusiona Están ustedes escuchando al fondo Amor narcótico Ya ustedes me entienden El asunto de narcótico ¿No? Estoy disfrutando Y sigo disfrutando De este deliciosísimo mezcalito De pétalos de rosa No sabe que envidia les puede dar Ya se los comenté como está Así es de que Estamos ya al cierre de este programa De SMC Identidad Cultural en Radio Indiscutiblemente de que En la próxima le tenemos una gran sorpresa En la cual Como ya les había comentado En el segundo programa Vamos a empezar a trabajar el video Porque muchos nos han preguntado Bueno ¿Quiénes son los locutores? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿En dónde están? No, hombre Se van a dar un agasajo Cuando ustedes vean Desde donde transmitimos SMC Cultural en Radio Va a ser un verdadero agasajo Y esa es la obra maestra De la mano santa De Lucy Lucy ¿Sí es mano santa? Sí Dice que es casi casi así Como que Como que prácticamente Nombre Olvide usted Sí, es santa Pero bueno Profesor Yo sé que vamos a cerrar Con Juanita Porque Juanita Ya nada más Me queda viendo Así como que me quiere golpear Que está alzando su manita Dice Yo quiero terminar el programa Yo quiero Pero le dije No, el profesor es el que va a hacerlo No, pero le deceremos Así Así Ah, claro No, sin antes Terminar con la parte histórica ¿No? La parte histórica de mezcal En el año de 1539 En el estado de Guerrero Misioneros En ese entonces Ya hablaban De la destilación de mezcal Allá Es el golpe En el pueblo de Citlala Guerrero A ver Hay una cuestión muy interesante Ahorita que usted acaba De pronunciar Esa palabra De los misioneros Para la gran mayoría Y creo no equivocarme Para la gran mayoría De los mexicanos Que enteramos La palabra misioneros De inmediato Volcarlas A la parte religiosa Raíles Los misioneros Y eran pedotes Sí Definitivamente O sea Creo que inclusive No respeto mucho La parte religiosa Pero Desde el momento Que se pone Albino Como una parte importante Cuando alargas Cuando alargas en Toda mi Pasión Cuando oloras Es tu hogar Depende mucho De Un ser humano Hasta que No pretendo alegar No puede consumir O tomar vino Eso ya es responsabilidad De cada quien El licor De manera general Si toma Con moderación Jamás será Humano Es nuestra Absoluta responsabilidad Cuando decidimos Tomar más De lo que debemos tomar Pero es parte también De una cultura Es parte de una cultura Entonces Los misioneros Como lo dice la palabra Fueron utilizados Con fines de evangelización En parte de España Porque No era un país guerrero Era un país guerrero Que definitivamente Por la fuerza Jamás iba a ser dominado Entonces La corona española Si no iban a ser Dominados Por la fuerza Si por la evangelización Lo que pasó En los pueblos Mijes de Oaxaca Entonces Por eso Se distribuyen Diferentes misiones En No solamente en México Si en toda Latinoamérica Con muchos fines La mayoría de ellos Con todo respeto Negativos Porque pues en realidad De muchas maneras Bueno Ese es otro tema Que ya hablaremos Ya hablaremos en su momento De otro tema De ese tema Pero Los misioneros Tienen muchos datos históricos Son los que más datos históricos Tienen Porque justamente Como dice Un término Venían muy letrados Muy preparados En ese sentido Para poder Pedir las ideas Lo que ellos veían Y todo Y si hablaban De que en Tlalaguen Guerrero En 1539 Ya destilaban mezcal Entonces En Oaxaca Si hablamos de Oaxaca En el año De 1784 Cuando Se hace por primera vez Un censo Para la producción De mezcal Se da a conocer Que los Las regiones Más productoras De mezcal Eran La Mixteca Y la Sierra Norte No se habla De Tlacolula No se habla De Matatlán Que se ha manejado Que es El fundador Del mezcal No Le explico Cómo está la situación Matatlán Se convirtió A través del tiempo En El El pueblo Más productor En el principal Productor de mezcal Más no quiere decir Que ahí Haya nacido Que ahí lo descubrieron Que haya nacido Ahí nació No Matatlán A través del tiempo Se convirtió En el pueblo Con más productores De mezcal Pero no No se habla En el censo Al menos Si hablamos De 1784 No se habla De De que Ni siquiera se habla De Tlacolula Se habla de pueblos De la Mixteca Y de la Sierra Norte Pero no se habla De Matatlán Inclusive Tenemos que ser Honestos Y sinceros En datos Prehispánicos En datos De muy buenas fuentes Tampoco se habla De que Oaxaca Sea el Donde haya nacido De manera original De mezcal No hay datos contundentes De que hablen De que en Oaxaca Hayas nacido eso Si no habla De otros estados De la república Pero si tenemos Que ser muy Ciertos En esto En que Oaxaca En la actualidad Es el principal Productor de mezcal A nivel nacional Por encima De los otros Ocho estados Aparte de Oaxaca Que tienen Denominación De origen O sea Eso tenemos Que ser claros Y tenemos Que entenderlo Oaxaca En la actualidad Es el principal Productor de mezcal Y si hablamos De las principales Variedades de mezcal En todo el país Las hay en la Mixteca Ni siquiera En los valles centrales En la Mixteca Es donde hay Diferentes variedades De agaves En las cuales Se pueden producir Mezcales Que el Tepestate Que el Coyote El Reposado El Añejo El Pechuga El Gusanito Cuiche Madrecuiche Minero Les puedo hablar De infinidad De variedades De mezcal Y más últimamente Que algunos empresarios Ya han Tenido ideas Para hacer Los famosos Compuestos de mezcal En el cual Pues ya le meten Otro tipo De hierby Este es el mezcal De alacrán El mezcal De marihuana El mezcal De hongos Y como eso Muchísimas cosas Para concluir Quiero decirles Que en la actualidad Oaxaca Es el principal Productor de mezcal En el país Es el que mejores También Vamos a decirlo Variedades de mezcal Tiene Porque en Oaxaca Existe La mayor variedad De agaves Sobre todo En la región De la Mixteca Entonces Hasta ahí Estamos bien Y es un gran orgullo Para Oaxaca En ese sentido Ser el estado Que más produce Mezcal Más variedades Tienen Pero también Es digno De reconocer Que hay otros Ocho estados En la República Mexicana Que también Tienen denominación De origen Y que también Producen mezcal Ya pues en su momento Cada estado Buscará Obviamente Tener la mejor calidad Tener la mejor calidad De mezcal Eso no nos corresponde A nosotros Si no es Cada estado Tendrá que preocuparse Por seguir dando A la gente A los consumidores La mejor calidad De mezcal Que es lo más importante Porque últimamente También se ha visto Que ya empiezan Algunas compañías Algunas empresas Y algunos productores A adulterar El mezcal Lo cual Eso ya es algo Que denigra Que denigra A nuestro estado Porque Obviamente Si vienes de otro lado Y tienes la mala suerte De consumir un mezcal Adulterado Dices Fui a Oaxaca Y me dieron un mezcal Adulterado Entonces La invitación A la gente Que nos alcanza A escuchar Que aunque les cueste Un poquito De más trabajo El proceso De destilación Lo hagan de manera Lo más natural posible Sin adulterar Pues eso Hablamos un poco De la historia Del Del mezcal Fíjese que Hablar Hablar Precisamente Del mezcal Es algo Sensacional Y nos llevaría No nada más Este programa Sino Muchos otros Y así es Que pues estamos En el cierre De este Ya es el Quinto programa Profesor Ya es el quinto programa Que hacemos Identidad cultural ¿No? Entonces Esto está sensacional Lucy Hay Se petescientos mil Mensajes que quieren Que por lo menos Te despidas Te despides de ellos ¿No? Ahora Ahora si me quiere dar Cuesco Juanita Me quiere dar Cuerco Lucy Ahora no está Bostezando Lucy Está en friega loca Ya tendremos video Para que yo le mostrara Lo que está haciendo Pero está haciendo Algo sensacional ¿No? Que también es parte Del arte De Oaxaca De lo que es El tejido Y el bordado En Oaxaca Pero bueno Juanita Como de plano Lucy me despreció Yo sé que ha tenido Propuestas de otras emisoras ¿No? Pero bueno Así es la fama ¿No? Este Ya se cotiza Entonces Juanita Cerrando este programa En el que hemos hablado Del mezcal Porque también El mezcal Es cultura Yo te pido De favor Que le mandes Un mensaje A nuestro auditorio Y sobre todo Quienes nos están Escuchando De los Estados Unidos Porque hay una cuestión Tú te vas Otro país Y de repente Te olvidas Hasta de dónde Vienes ¿No? Porque ya te sientes Este Del otro país Entonces Que les mandes Un mensaje Y bueno Tu opinión ¿Qué te pareció Este programa? El que ¿Por qué El mezcal Es cultura? Y en fin Bueno Además Lo que tú quieras Hablar Hombre Es tu programa No podemos saber A dónde vamos Si no sabemos De dónde Venimos Pues Este Se me hace muy osado De mi parte Que me pusieron A hablar de mezcal Siento que Ignoro muchas cosas Pero escuchando Al profe Gabriel Híjole Qué información Tan Tan relevante O sea Es muy interesante ¿No? También tengo Muchas personas Cercanas Que gustan De investigar De saber Y todo Y me doy cuenta Que es todo un mundo Realmente Todo Hay muchísimos datos Respecto al mezcal En torno a él Justo por la antigüedad Que tiene Por el significado Cultural que tiene ¿No? Y algo que Decía el profe Este Que a veces Estamos pensando Como cuál es El mejor mezcal Y yo creo Que el mejor mezcal Es el que tienes En El que consumes En tu comunidad O sea El que El que tienes El que alguien Te lo ofrece Con su cariño Yo creo que Vas a También hemos tenido Oportunidad de trabajar En diferentes comunidades De Oaxaca Como maestra De preescolar ¿No? Y cada quien Como decía Tiene sus propios Procesos De prepararlo Y sus propias Formas de consumirlo Hasta en dónde Lo sirven Hay quien En el vasito En el vasito En la jícara En un Este carricito O sea Hay muchas formas Y muchas presentaciones Y eso nos habla De justo De esa diversidad O sea Yo creo que no hay Un mejor mezcal Que a veces Eso es algo Más allá del marketing ¿No? De querer decir Este es el mejor mezcal Yo creo que Eso es una experiencia En Oaxaca Que más allá De que la vivan Como por Por una cuestión turística Los que podemos Experimentarlo Porque la vida El trabajo Nos puso ahí O que pertenecemos O tienen la dicha De pertenecer a una comunidad Y lo come Lo Perdón Lo bebes Y eres de ahí Y ahí lo producen Creo que es Es algo justamente Que Que abraza tu identidad ¿No? Que te identifica Entonces no creo Que haya un mejor O un peor mezcal El que tengas Y algo muy importante Que creo que todos Coincidimos en ese sentido Que un buen mezcal No te da cruda ¿No? O sea tú vas a una mesa Y si te estás tomando Un buen mezcal Te puedes tomar Muchísimos buenos mezcales Y al otro día No hay dolor de cabeza Nada La verdad es que Es una forma De reconocer Un buen mezcal Para mi gusto Creo que Respecto al sentido Hay para todos los gustos Respecto a los sabores Hay una gama El profesor Gabriel Ahorita citó Algunos pocos Que ahora ya son infinidad Casi casi Híjole Casi casi Podríamos decir